Tú nunca moriste, nunca te marchaste, tú estás aquí En el puño de tu pueblo, o en la voz que se levanta, exigiendo libertad Como olvidar tus legados, o el amor hacia las etnias de mi país O las luchas campesinas, que libraste en toda Honduras, con tus hermanos del Copín Trigueña, preciosa, hermosa, más que una rosa, eso eres tú Te puedo ver en los ríos, en las flores, en las montañas Por las que diste la vida, en defensa de tu país Berta Cáceres no ha muerto, sigue viva entre el pueblo Aún puedo oír su voz Los que creen que la mataron, más bien la multiplicaron Hoy va en cada corazón Trigueña, preciosa, hermosa, más que una rosa, eso eres tú Te puedo ver en los ríos, en las flores, en las montañas Por las que diste la vida, en defensa de mi país Estás junto al Che Guevara, César, Augusto, Farabundo, Martín Estás junto a Hugo Chávez, junto a Isis Obediemo Estás junto a este pueblo, que te sigue hasta el final Camarada Berta Cáceres, hasta siempre